Bueno, mientras cazopéricos salvajes y otras especies de loros y aves me toca andar pues, echándole un ojo al pollo prácticamente, porque mientras no alcance su tamaño total, por así decirlo o al menos se ponga un poquito más grande como para que un gavilán o un aguilaucho no se lo lleve pues siempre tiene que estar bajo vigilancia pues, acá en el bosque un pollo blanco es bastante obvio tanto así que Uniclay, desde la distancia que están, también lo ven y no les gusta para nada ver esta cosa blanca que restriega el piso eso sí, obviamente el pollo pues, como ven, está bastante contento porque en vez de estar en el plato de alguien está acá buscando gusanos, termitas en la juarezca aunque también me toca estar echándole un ojo porque no falta que se encuentre con una coral que es la serpiente más venenosa que habita en el bosque de los pericos verdes eso sí, pues, ha crecido muy bien irónicamente, en general la gran mayoría de pollos de engordi cuando alcanzan cierto tamaño empiezan a tener dificultades para caminar entre otros problemas pero pues, como este pollo no se le está dando mucha comida de pollo engorde por así decirlo pues está bastante atlético en todo el sentido de la palabra como podemos ver y le gusta mucho forrajear y buscar cualquier cosa que se arrastre para comérselo como cosa rara de los pollos eso sí, está tan concentrado en eso que yo creo que lo pueden estar viendo si depredadores al mismo tiempo y el pajarraco este ni cuenta se da además de que al ser una ave criada y mejorada genéticamente por varias generaciones no sabe lo que es un depredador así lo que no estamos viendo reiziatives 3 3 3 7 8 7 8 Gracias.